A José María, de 23 años, lo sorprendieron cuando estacionaba su auto en la puerta de su casa, en Alejandro Korn. Los delincuentes querían el vehículo que la víctima había comprado dos meses atrás y también querían llevarse a la víctima, acaso para sacarle dinero. Lo querían meter adentro del auto, se lo querían llevar, él no quería. Después agarraron, arrancaron el auto con la puerta abierta, se lo llevaron hasta la esquina y ahí lo interceptaron, lo golpearon y le tiraron los dos tiros. Uno en el brazo, que le rozó todo el brazo y el proyectil en la cabeza. A José María le dispararon de cerca. Los asaltantes huyeron con su auto y él, sin saber que había recibido el balazo en la cabeza, se dedicó durante un rato a buscar a los ladrones junto a la policía. Los asaltantes huyeron con su auto y él, sin saber que había recibido el balazo en la cabeza.